Hugo Paz es un imitador de Ricardo Montaner, que para mí es el clon perfecto de Ricardo Montaner. Entonces, no me gustaría... Ok, señores, me dijeron Cheneco, reacciona a este nuevo imitador de Ricardo Montaner. Danos tu opinión a ver si se parece realmente. Recuerden, por favor, que yo no soy maestro de canto, pero soy cantante profesional. Eso no quiere decir que yo me sepa todas las técnicas de canto y que yo sea un gurú en la música, ¿saben? Pero una de las cosas más importantes de la música es la respiración, la afinación, la entonación y yo diría que la interpretación. Así que vamos allá, mi gente. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video y déjenme ahí cualquier opinión en los comentarios y con gusto lo voy a leer. Yo soy Ricardo Montaner. En silencio estoy aquí. Suavemente como en sueños me acerco a ti sin poder decirte te amo. Ok, voy a parar rápido. Al principio lo veo nervioso. Eso es lo primero, ¿saben? Lo veo súper nervioso y alguna vez eso hace que no te salga la voz bien. En el primer bloque cuando empezó a cantar no me dio ese güey, pero cuando lanzó la segunda frase sí se pareció bastante a Ricardo Montaner. Esta canción yo la conozco mucho porque la cantaba muchísimo. No imaginas qué difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste. Definitivamente el brother lo tiene ahí en la punta de la lengua a Ricardo Montaner. Está súper nervioso, pero siento que le falta un poco como de la nariz, lo nasal de Ricardo Montaner, ¿saben? Yo creo que eso le daría más profundidad de que se parezca más Ricardo Montaner, ¿saben? Pero tiene mucho potencial. Que calla, que se lleve en el alma, y se va alejando como el viento, a donde va el amor, que olvida, que te quema la vida, y se duerme poco a poco con dolor. Miren, es muy difícil lo que le voy a decir porque no todo el mundo va a saber escuchar esto. Esto tú tienes que durar mucho cantando. Hay mucha gente que van a ver que él se escucha afinado, pero yo, que tengo muchísimo tiempo en el canto, veo que le falta un poquito de entonación. Hay una pequeña desafinación, pero él está cantando como que si fuera un minisegundo afuera. Escúchen bien lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que está totalmente desafinado ni desentonado, sino que va como un minisegundo fuera de la canción que no todo el mundo lo va a notar. De que tiene mucho potencial, lo tiene, señores. A mí en lo particular me gusta mucho el trabajo de este concursante. Lo que he visto me ha encantado. Mejorar algunas cositas técnicas que creo que podría... Me encanta. Yo te voy a decir recontra con así grandazo. Miguel, ¿tienes otra canción preparada? Bésame. Uy, vamos a ver. ¡Bésame la boca con tu lágrima de risa! Bésame la luna y tape el sol con el pulgar. ¡Bálvaro! Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo, bésale con tu humedad. Señores, recuerden que en los videos de música yo tengo que parar por el copyright. Porque son canciones que tienen copyright. Recuerden eso. Esta canción definitivamente se parece mucho más a Ricardo Montaner. Lo escucho más seguro. Me gusta muchísimo. Y bésame el susurro que me hiciste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente. Que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Y besa mi vida y mis cenizas. Y me dirás que voy de prisa. Besame y deja con un grito que lo logré. Al final le voy a decir algo, señores, del primer Ricardo Montaner de Yo Soy Perú. ¿Ok? Así para que estén atentos a eso. Besa el torrente de ilusiones. Besame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Y besa mi vida y mis cenizas. Y me dirás que voy de prisa. Besa mis días y mis noches. Mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Miguel, paremos aquí, por favor. Qué bueno que hayas cantado la segunda canción. Me ha permitido también contar más cosas que están bien y cosas que pueden mejorar. Sin embargo, a mí me ha gustado mucho. Creo que tienes un timbre muy parecido. Muchas gracias. Que hay que apoyar para corregir en algunos lugares. Sí hay que hacerlo, pero está muy bien. Yo te digo que sí también tienes mi voz. Muchas gracias. Joana. Sí, definitivamente tienes que ajustar algunas partes de tu interpretación. Se nota que cuando cantas lo disfrutas. Sí, mucho. Eso sí se nota. ¿No? Se nota que te gusta lo que estás haciendo. Y eso es importantísimo. Porque no te vas a pararte con un micro y cantar. Sino que de verdad lo estás transmitiendo. Temas de afinación. Importantísimo. Hay momentos que has desafinado en varias ocasiones. Pero bueno, me imagino que eso es también práctica. Nervios. Así que yo también te voy a decir que sí. Bienvenido, Miguel. Bien, bien. Y ahora, antes de que te puedas ir en medio de este holgorio y celebración que ha ocurrido en el set. ¡Qué bárbaro! No, no, tarde ya, tarde, 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 tarde. Esto es el carnaval de Río. Basta. Son unos capos estos jurados. En medio de este holgorio tienes que escoger en qué grupo quieres estar. Así que es un momento muy importante. Tienes el grupo de Katia, el de Joana y el mío disponibles. Puesto que los tres te hemos dado un voto posible. Me voy por el de Katia Palma. Es muy difícil porque tantos años viéndolos y ahora a Joana. Quisiera mucho estar en el grupo de Ricardo Morán. Pero también el de Joana, igual en el de Katia. Creo que con cualquiera... No podríamos partirte en tres pedazos. Sí, cada uno tiene y lo rescato algo muy importante que a mí como artista me puede ayudar. Lo que tu corazón mande. Entonces, bueno. Voy a ir al grupo de aquella persona que me dijo sin dudar, sí primero. Voy al grupo de Katia. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, señores, muy bien. Tiene un carisma muy grande Katia Palma. ¡Me pudro! ¡Ay! Vas a ver la final desde tu casa, como público. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que acabas de cometer. Te lo firmo ahora mismo. ¡Me pudro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la siguiente etapa! ¡Bienvenido! Por la pura le dije que sí. Bueno, señores, opinión final. Miren, yo les decía que les iba a hablar del Ricardo Montaner de Yo Soy el Primero. No recuerdo bien cómo se llama. Vamos a buscarlo aquí en Google, que se me olvidó el nombre. Disculpen por eso. Hugo Paz es un imitador de Ricardo Montaner, que para mí es el clon perfecto de Ricardo Montaner. Entonces, no me gustaría que la gente compare a este nuevo chico con Hugo Paz, porque Hugo Paz se lo va a comer como un león, porque Hugo Paz tiene todos los atributos, las técnicas vocales, todo, señores. En un momento Hugo Paz era súper tímido imitando a Ricardo Montaner, pero, señores, por eso quería decirle eso a este chico Hugo Paz, que no traten de compararlo con este nuevo chico, porque tenemos que darle una oportunidad a este chico nuevo. No me sé el nombre del chico, porque aquí no lo ponen, pero, por ejemplo, este muchacho tiene muchísimas cosas, muchísimas cualidades para ser un buen Ricardo Montaner. Incluso lo veo en el tamaño, un poquito el rostro, todo eso. Entonces tenemos que darle la oportunidad porque sí tiene el talento. Nunca vamos a dejar de admirar a Hugo Paz, porque es un monstruo con la imitación de Ricardo Montaner. Creo que en el planeta Tierra no existe otra persona que lo imite igual que él, pero vamos a ver el resultado de este chico con práctica, con todo eso, a ver dónde puede llegar. Quizás pueda en algún momento superarlo, quizás no, pero hay que darle la oportunidad. Vuelvo y reitero. Y nada, mi gente, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, dejen ahí su comentario. Esto es Cheneco, chau. Gracias. 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 Gracias.